hola amigos de youtube estamos aquí un nuevo vídeo para el canal como habéis visto en el título del vídeo hoy les traigo un vídeo que básicamente sirve para sacarle el lag o ayudar a que el teléfono se optimice más en el momento de jugar juegos básicamente lo que voy a mostrar es una cantidad de opciones y configuraciones que ustedes pueden realizar en sus teléfonos para sacar el lag de los juegos hacer que el teléfono vaya más fluido y básicamente no sólo incluso sino que la batería les dure mucho más tiempo haciendo estas opciones que pasaremos a hacer a continuación bueno básicamente la primera es muy fácil lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes en mi caso bueno yo voy a ir de acá porque ustedes pueden ir como quieran vamos a ir a aplicaciones como verán vamos a esperar que carguen todas que tardará un segundo como verán acá me muestran todas las aplicaciones que hay en mi dispositivo en este momento instaladas en este momento las aplicaciones que no dicen inhabilitadas como algunas que están ahí son las aplicaciones que funcionan constantemente lo que vamos a hacer es ir seleccionando aplicación por aplicación y desactivando esta función que van a ver que van a ver en este momento que dice uso de datos básicamente es esa la que vamos a desactivar uso de datos como verán aquí yo ya la tengo desactivada pero usualmente en todos los dispositivos android va a estar activada como lo que van en pantalla lo que vamos a hacer es desactivar el uso de datos de cada aplicación para hacer lo siguiente para que deje de trabajar en segundo plano y que significa esto que el teléfono al tener estación desactivada la aplicación me deja de gastar y consumir tanto batería como ram como recursos para manejarse y trabajar en el segundo plano o sea que por ejemplo si vos tenés facebook no sé y cada cinco minutos vos por ejemplo vos salís de facebook entrás se actualizó bueno lo que vamos a hacer con esto es hacer que esa función no se desactive pero que solamente se haga cuando vos entras en la aplicación porque hay ciertas aplicaciones que se actualizan cada segundo cada minuto o cada tres horas dependiendo de la aplicación con esta opción es desactivar esta opción lo que haremos que solamente se actualice cada vez que entremos no cuando quieran y así lo hacemos con básicamente todas las aplicaciones como verán youtube también es una de las aplicaciones que están activadas whatsapp también pero un segundito uso de datos whatsapp también y así con cada aplicación con esto ojo con esto no hacemos que ni el teléfono te dejes de recibir notificaciones ni siquiera empiece a tener un mal funcionamiento o hagas que la aplicación por alguna manera funcione mal solamente hacemos eso desactivamos para que no constantemente se está actualizando y esté gastando batería las notificaciones siguen llegando igual todo sigue llegando normal pero la diferencia es de que no gasta ni consume tanta ram como lo hacía anteriormente bueno la siguiente opción también es en ajustes lo que tenemos que hacer es ir a opciones de desarrollador que básicamente ya tengo desbloquear pero para los que no saben cómo desbloquearla es muy fácil manera acerca del teléfono mayor donde dice número de copilación y van a tocar varias veces como verán ahí me dice que no necesito esto porque ya soy desarrollador pero ustedes lo tocarán unas si no me equivoco 10 veces porque algunos teléfonos son menos y otros que son más pero son entre 10 a 12 veces pongámosle para desbloquear esta opción y lo que haremos es entrar una vez una vez que entramos aquí veremos que dice memoria ram es la memoria ram que básicamente lo que hace que los teléfonos sean más fluidos y anden mejor también esto ayuda así si liberamos memoria ram a tener más batería y más fluidez en los juegos que es algo muy bueno lo que queremos hacer vamos a ir donde dice en ejecución que básicamente qué es esto son las aplicaciones que en este momento se están ejecutando o están siendo utilizadas en este momento o sea que están consumiendo batería bueno acá como verán ven todas las aplicaciones que yo estoy usando o están activas en este momento como eran bueno a ver son todas las aplicaciones que estoy usando ahora mismo con smoothies que con la que grabo ajustes o configuraciones que la que estoy usando ahora sistema google play bueno eso ya no gestos son los que tienen el teléfono por efecto por ser motorol y todo eso pero acá hay una que yo no estoy usando que es esta pero esta que es básicamente el teclado de mi teléfono y esta que de google lo que vamos a hacer es entrar y donde dice detener vamos a detener le damos a ok le damos a ok esto va a hacer que empieza a bajar le consume de memoria ram y deje de gastar el teléfono memoria ram así van a hacer con cada uno de estos que estén viendo en pantalla yo bueno yo no lo hago porque la mitad de los que están aquí yo los solamente estoy usando pero ustedes tienen que desactivar cada uno de estos va bueno otra cosa que sirve para que su teléfono sea más fluido y demás es el siguiente clic ponemos a ajustes ponemos a aplicaciones vamos a ir a una de que vamos a ir a youtube en youtube vamos a la parte de almacenamiento y vamos a borrar el caché que esto ayudará a que liberar espacio de liberar se libera memoria ram para que el teléfono tenga más espacio para trabajar menos almacenamiento de memoria y todo que es la memoria ram ustedes preguntan es básicamente esa pequeña configuración que se utiliza o que se guarda archivos que ya no sirven o archivos como por ejemplo buscaste flores y vos viste la flor x no sé pero no te sirve más no borras de la historia solamente borrar todo lo que hiciste anteriormente a eso entendés algo así básicamente para no agarrar mucho y el siguiente y bueno último tic sería básicamente este van a ir a ajuste bueno seguimos trabajando en ajuste si no me equivoco en acerca del dispositivo voy a la parte donde dice si no me equivoco tiempo de respuesta táctil acá está me que yo lo tengo en corto bueno ustedes tienen que tener también activado en corto para que al tocar como era cualquier tipo de juego trabaje rápido o haga que esto sea mucho más fluido muchos de ustedes lo deben tener en largo o medio pero conviene corto esto hace que el teléfono trabaje mucho más rápido mucho más fluido y lo que es mejor de todo hace que el dispositivo corra mucho más rápido en sí están las configuraciones para optimizar todo el teléfono en general no solamente esa parte bueno una vez ya ha hecho esto tranquilamente pueden jugar a juegos pesados como free fire en teléfonos de uno de rand o sea que miren lo bueno que ayuda esto o lo bien que hace está estas configuraciones para mejorar el teléfono así que bueno gente los dejo los dejo aquí al vídeo por el momento me despido les mando un fuerte saludo un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en el próximo vídeo así que sin nada más que decir gente me despido chau chau